Bienvenidos a su canal, Operación Arconte. Para este video, hablaremos de los demonios y su definición de acuerdo con la experiencia humana. Esto es, nos alejamos un poco del gnosticismo y las explicaciones arcónticas, para experimentar su poder con la visión del hombre como evento sobrenatural. Recuerden dejarme sus likes y comentarios y por favor, recuerden suscribirse al canal. También pueden encontrar mi libro Operación Arconte en Amazon.com. El link está en la descripción de este video. Comencemos. De demonios, brujas y posesiones. La palabra demonio viene del griego daemon, que significa ser divino. En la mitología griega, los daemon son seres que pueden ser como espíritus o inteligencias que están entre los dioses y los humanos, igualmente pueden ser buenos o malos por naturaleza. Entre ellos está, curiosamente, eros, según los diálogos de Platón. La religión católica, al absorber todas estas culturas, designó que los daemón serían seres infernales, serían demonios. Puesto que no se ajustaban a las creencias en Dios y los seres celestiales dijeron que serían cuestión ajena, por lo tanto, al infierno. Los demonios pueden llegar a poseer a un ser vivo, lo que se conoce como posesión, ya sea para adivinación o para causar enfermedades y aflicciones, aunque también existen los que funcionan como vampiros, es decir, que absorben la energía vital. De acuerdo con las religiones cristiana, católica, judía e incluso en el islam, los demonios solamente sirven para hacer el mal a los seres humanos, son la contraparte de lo bueno y lo divino. Esto se debe a que todos ellos son parte de los seguidores de Satanás o el diablo. Satanás significa adversario y diablo significa calumniador. Este ser se refiere al ángel caído Lucifer, el cual era el más bello y amado de todos, pero se rebeló contra Dios por envidia a los humanos y lo mandaron a los infiernos. Los demonios son perjudiciales para la humanidad tanto en el infierno como en la tierra. Su labor en el infierno era atormentar las almas de los pecadores. En la tierra pueden causar desde leves molestias y engaños hasta causar desgracias mayores, plagas y enfermedades. Por desgracia, en la actualidad se suele utilizar la excusa de la presencia demoníaca o posesiones para justificar crímenes puramente humanos, por lo que, en caso de proceder, a las personas no se les hace responsables por sus acciones. La realidad de una presencia demoníaca es muy distinta de lo que aparentan estos criminales, ya que la persona poseída sufre, habla con voces distintas y en otros idiomas, no actúa de forma racional ni maquiavélica. Los verdaderos poseídos o los que ven demonios más bien son catalogados como locos que pierden el juicio o que sufren de alucinaciones. La presencia de demonios suele involucrar sucesos sobrenaturales, que la persona sufra dolor o enfermedades, accidentes repentinos y hasta la muerte. Las posesiones son mucho más complejas, ya que la persona poseída sufre de convulsiones, cambia de voz o idioma, se puede lastimar a sí misma o a los demás, habla con groserías y perjurios y puede actuar de forma licenciosa. En cualquier caso, los demonios suelen temer a las figuras religiosas, crucifijos, objetos sagrados, rezos, cánticos en nombre de Dios y oraciones. Las personas que cometen el gran error de acudir a los demonios suelen querer algo a cambio de vender su alma u ofrecer sacrificios. Por lo general, suelen pedir riquezas, fama, poder, conocimientos, la desgracia de otra persona o gustarle a una persona. Así como todas las culturas tienen sus propios demonios, también ha existido la creencia en la posesión. A veces por voluntad de la persona cuando se invita al demonio en un ritual, pero, generalmente, es en contra de su voluntad. Suele haber una forma especial en la que la persona se ve poseída de esa forma. Puede ser el resultado de una maldición que les lanzó un hechicero o por algún evento desafortunado como pisar un cadáver. Los registros más antiguos de posesiones por espíritus malvados suelen ser descripciones de enfermedades misteriosas causadas por los espíritus, simplemente porque no conocían la razón verdadera. Un ejemplo de esto es la epilepsia, la cual los griegos decían que era la enfermedad de los dioses porque parecía que algo sacudía a la persona. Pero también existen registros bien documentados de posesiones reales. En muchas sociedades, los chamanes y los ritos religiosos son una parte muy importante de la vida espiritual. Los chamanes eran considerados seres superiores o que merecían mayor respeto porque eran los emisarios de los dioses. Para esto, tenían que entrar en un trance o un estado de éxtasis. A pesar de que los síntomas son similares, el éxtasis chamánico es diferente de la posesión demoníaca. Las personas pueden entrar en este estado de forma voluntaria, pueden hablar en diferentes idiomas, moverse con más fuerza y energía, mover sus cuerpos de formas increíbles y entrar en diferentes estados de conciencia. Esos rituales son diferentes a las posesiones demoníacas porque son voluntarios y, al terminar, el espíritu se retira. La persona siempre tiene el control y utiliza a los espíritus a su favor. Lo mismo sucede con los médiums que se ponen en contacto con los espíritus o con los muertos. Por el contrario, las posesiones no son voluntarias. El espíritu entra sin ser invitado y no quiere salir. Para sacarlo es muy difícil y se requiere un exorcismo. Las sociedades que suelen usar el éxtasis chamánico u otras formas de conciencia alterada suelen tener rituales que les ayudan a las personas a llegar a ese estado. Estos pueden ser cánticos, música rítmica, rituales de limpieza espiritual, baños, ayuno, castidad, utilizar ropa especial, comer alimentos específicos y a veces utilizar drogas que producen alucinaciones. Estas preparaciones se pueden considerar como abrir el portal que permite que la mente de la persona sea poseída. La persona afectada se puede considerar que está ausente y que el otro espíritu tiene su cuerpo. Si es voluntario, la persona se puede considerar como un conductor o un intermediario. En una posesión, el hecho es más violento. El rango de actividades en las que se puede involucrar la persona puede ir de lo benévolo y revelador hasta lo hostil y destructivo. Existen dos estados reconocidos. La persona puede estar lúcida, plenamente consciente de lo que sucede y es capaz de recordarlo después, o puede estar inconsciente. Cuando acaba el ritual, la persona que se comunica o que canaliza a los espíritus tiene una forma para despedirlos y volver a tener el control de su cuerpo. Este no es el caso para un individuo poseído, quien a veces no se puede deshacer de los demonios. En la tradición occidental, se considera que los demonios y los espíritus suelen habitar en el cuerpo de la persona. En el vudú haitiano, se considera que el espíritu cabalga sobre el sacerdote. En los rituales semanales de los sábados, los practicantes de vudú piden a los espíritus que se aparezcan. A veces, estos seres pueden ser violentos y hacer que la persona destroce el lugar o que sufra convulsiones. La conducta del individuo durante la posesión refleja el carácter del espíritu. Al final del ritual, el control regresa a la persona. Cuando el espíritu llega sin que lo inviten y toma posesión involuntaria, es una situación peligrosa. Esta posesión requiere de un exorcismo y de alguien experimentado en el tema. Aunque el alojamiento voluntario o benigno de un espíritu puede ser desechó al final de un ritual o con una sola palabra, la posesión está más allá de ese control tan directo. La única manera en la que podemos curar a una persona poseída por un demonio es por medio del exorcismo. Suele ser un ritual largo y posiblemente violento, especialmente si el demonio se niega. Los exorcismos siguen un patrón similar incluso entre culturas diferentes. Suele ser un ritual especial que involucra un objeto mágico o sagrado, exigir al demonio o al espíritu que se identifique a sí mismo y ordenarle que se vaya. Forzar al demonio que dé su nombre es un elemento clave que vemos en rituales exorcistas de culturas diferentes. El proceso impone pruebas muy rigurosas al exorcista como el ayuno y largos periodos de oración. Los demonios están en su etapa más violenta y ofensiva durante el exorcismo. No les gusta la intervención del exorcista y luchan por mantener el control del individuo poseído. La lucha se vuelve aún más violenta y puede poner en peligro la vida de la víctima, a veces incluso la del exorcista. Los exorcismos cristianos suelen seguir un patrón establecido por el ritual romano, un libro que compiló muchos de los rituales sagrados en 1614. El exorcismo no tiene que seguir las palabras al pie de la letra, por lo que puede variar según las circunstancias. Los sacerdotes que realizan el exorcismo tienen prohibido involucrarse en una discusión o debate con los demonios y no deben confiar en nada de lo que digan. Ya que los demonios son buenos engañando, es posible que puedan llevar a la persona más virtuosa a cometer una herejía. Brujas, fantasmas, poltergeists y demonios. La taxonomía de los espíritus malignos es compleja. A un nivel más simple, hay diferencias considerables entre las brujas, los fantasmas, los poltergeists y los demonios. Brujas. La brujería no es lo mismo que ser poseído por un demonio, pero la posesión demoníaca suele asociarse con casos históricos de supuesta brujería. Las brujas, de acuerdo con el Papa Eugenio IV en 1437, son aquellos seres que han realizado un contrato con el demonio, a cambio de lo cual se les otorga poder para realizar el mal al tener control sobre los demonios. Más allá de estar poseídas, las brujas están en la posición envidiable de tener demonios que hagan lo que les ordenan. Cuando vemos una posesión demoníaca en términos de brujería, no suele ser la bruja la que se dice estar poseída por los demonios, sino las víctimas de la bruja. Este es el caso de tres ejemplos muy famosos en Francia durante el siglo XVII, las posiciones en Aix, Lauden y Lambiers. En cada situación, unas jóvenes monjas dijeron haber sido poseídas por los demonios siguiendo la malvada influencia de un carismático sacerdote. Fantasmas. Existe una relación incluso menor entre los demonios y los fantasmas. De vez en cuando, un caso de posesión parece involucrar que la persona sea poseída por el fantasma de una persona muerta, pero esto es muy poco frecuente. Un ejemplo de esto es la mujer estadounidense Anna Eklend, quien parecía estar poseída no solo por los demonios regulares, sino también por los espíritus de su tío y su amante muertos. Otro caso en la posición de los sobrevivientes del tsunami japonés poseídos por los espíritus de algunas de las víctimas. En el vudú, son los espíritus de los muertos quienes poseen a una persona maldecida. Pero estos casos son muy raros, es mucho más común que las personas sean acosadas y molestadas por los fantasmas que ser poseídas por ellos. Poltergeists. La actividad de un poltergeist puede parecerse mucho a una posesión demoníaca y hay una relación muy clara en este caso. Un poltergeist, o fantasma ruidoso, según su traducción del alemán, suele hacer que los objetos se muevan o huelen, ruidos inexplicables como rasguños, golpes y cosas que se rompen, la desaparición y reaparición de objetos, y daños inexplicables. La actividad poltergeist se asocia generalmente con adolescentes y niños infelices o perturbados. En 1599, el jesuita Martín del Río escribió Disquisitionum Magicarum Libri 6, seis libros de investigaciones mágicas, en el cual describió 18 tipos de demonios o de apariciones demoníacas. El tipo número 16 incluye espectros que en ciertos lugares, casas y momentos son propensos a ocasionar varios tipos de conmociones y molestias y que pueden mantener a la persona despierta al hacer ruido con ollas, mover piedras y jalar el colchón de la persona para que no pueda dormir en su cama. Esto suena muy similar a un poltergeist. Sacar a alguien de su cama trae muchos recuerdos de muchas situaciones en las que se mueven las camas vigorosamente en los casos de posesión, es un hecho bastante recurrente. La tradición de la actividad similar a la del poltergeist es muy antigua. Los antiguos asirios tienen la tradición del equinmo, los cuales son los espíritus de aquellos que murieron violentamente o repentinamente y no tuvieron un entierro apropiado. Estos seres visitaban los hogares en la noche, causando caos y destrucción, incluso podían matar a un miembro de la familia y poseer a las personas. Demonios En la mitología cristiana, los demonios son ángeles caídos que se rebelaron en contra de Dios y fueron exiliados del cielo junto con su líder, Lucifer. Lucifer o Satanás es el jefe de los demonios y también se conoce simplemente como el demonio. Bielsebavo Belsebú es el demonio que está a su mano derecha. Luego están hordas de demonios menores, de las cuales sólo se nombran unas cuantas. El objetivo del diablo y de los demonios a su mando es atrapar a almas, traicionar a las personas para que se maldigan. La persona poseída está en grave peligro de perder su alma ante el diablo, esto es con lo que deben combatir los exorcistas. Es una tarea muy peligrosa. El proceso de posesión se divide en varias categorías. Infestación, fenómenos extraños y problemáticos que afectan una zona, como una casa, en vez de estar restringidos a una persona específica. Esto es lo que se asocia con los poltergeist. La obsesión, una persona es víctima de pensamientos irracionales y opresivos o obsesivos, incluyendo pensamientos de suicidio o violencia contra otros, pero no pierde la conciencia o el control. Esto es similar a la definición clínica del TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Opresión, los demonios atacan físicamente a una persona, dejando marcas o heridas visibles. Posesión, una entidad sobrenatural toma el control de una persona en contra de su voluntad, de modo que puede hablar y actuar a través de ella. Fin. Recuerden dejarme sus likes y comentarios y por favor, recuerden suscribirse al canal. También pueden encontrar mi libro Operación Arconte en Amazon.com. El link está en la descripción de este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!